¡Muyosísimo! Popeye le decíamos Es que era antes de trucutu Bueno, la cosa es que es mejor que el bife, hija Mejor que el bife Ya van a ver, les voy a enseñar como preparar Tortilla de espinaca ¡Uh! Vas a necesitar Un kilo de espinaca que no te sale ni dos pesos, querida Seis huevos a tres por uno, mira vos Cebollín o cebolla picada Sal mangueada de la vecina Un chorrito de aceite al gusto Un poquito de pimienta Y queso, más o menos de este tamaño Es para rayar Pero si querés lo podés tener rayado, enojado, como te guste, como querrás Lava las espinacas Luego las dejas que escurran, que escurran, hija, que escurran Y luego las vamos a secar ahí con una toallita como si fuera un bebé ¡Oh! Y no te alcanza el tiempo Para picar la espinaca, no tenés que hacerte el peto, hija Solamente agarrás hojita por hojita de espinaca y la colocás una encima de otra Bien apiladita Las colocamos aquí Y luego procedemos a hacer un movimiento medio cimirúmbico así ¡Uh! Uno, dos ¿Viste qué facilito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lalala! 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 ¡Uy! ¡Aha! ¡Oh! ¡Ah! ¡ays mentira! ¡Es un bromo como dice Clemente! ¡Ja, ja, ja, ja! No salemos a partir huevo por huevo en el bolco Huevo uno Huevo uno ¡Buh! Murió ¡Ju! ¡Ju! Huevo dos ¡Buh! Se deshizo Huevo tres Y así sucesivamente mientras partimos los huevos ¡U! Que rompe huevos, que huevada Es mala palabra, ¿no? Bueno, ni modo El sexto huevo Bueno, después Agarramos un tenedor, mejor si no es una cuchara Y empezamos a batir los huevos Que lindo Una vez que tiene un color así medio A huevo batido Bueno, querida Una vez que has terminado de batir los huevos Procedes a rallar un poquingo de queso encima Que por lo general es queso salado Ahora, si no es salado Y en medio desabrido le echas un poquito de sal Al gusto Y un poquito de pimienta Procedemos a ponerle el cebollín o cebolla picada Listo, listo Procedemos a echarle la espinaca Ay, creo que me pasé de espinaca O no ¿Sí? No, no sé Ya Dice Choco que mezcle más para que no parezca Se calienta la sartén Y si no es de teflón Se le echa un poquito de aceite Se lo escurre bien Se lo esparce Para que no se pegue Nada Ay, que no se pegue con mi ex marido Esa peor que un chicle en el taco Era ese Luego le echamos Un cucharoncito Así como para una porción de tortillita Una vez que está caliente Obviamente Uy Miren que rico Que delicioso Bueno Y esperamos Esperamos querido Esperamos Esperamos Como parir un hijo esto Maravilloso Tortillón Maravilloso De espinaca Maravilloso Tortillón Maravilloso Uy Uy Una tortilla acróbata Una vez que está listo Hermoso Doradingo Así bien bronceado En su sartén Lo pones en un plato Tarán Uy Parajo querida Que cosa buena Mira cuántas tortillas hicimos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Con la que se comió ese camarógrafo Y no nos olvidemos Que cada tortilla Reemplaza tranquilamente Un pedazo de bife zango Hija Porque mira Todas estas verduras verdes oscuras Que hay aquí entre medio Tienen altísimo contenido en hierro Altísimo hierro Vas a agarrar un imán Y te pega Además El hierro previene la anemia querida Sobre todo para nosotras Que somos tan débiles Bueno Y el queso y el huevo Que le hemos colocado Aquí en esta tortillita Les cuento Es riquísima en proteína Y calcio Oh No saben Se puede combinar tranquilamente Con una ensalada Un juguito de fruta Y reemplaza un bife zango Con todo Oh Y por menos de diez bolivianos Permiso Al comienzo del programa Les comentaba que noviembre Es nuestro mes ecológico Se ha llevado a cabo Una serie de iniciativas Muy interesantes Para enseñarnos A cuidar nuestro medio ambiente Es así Que quiero invitarlos a usted Peatón, ciclista, patinador Etcétera, etcétera, etcétera A tomar las calles de Santa Cruz El día de mañana 27 Porque es el día del peatón Sí señor Se van a cerrar las calles Desde el primer anillo para adentro Y Va a haber una caminata Desde la ex terminal Hacia la plaza del estudiante Si la alcaldía nos da permiso Y aprovechando el día del peatón El día de mañana Domingo 27 Estaremos con el confesionario De la ciudad En la plazuela del estudiante A partir de Las tres y media Más o menos Los espero Quiero mandarles saludos A todas estas cariñosas personas Que nos han escrito Daniela y familia Montalbán Pablo Carías Y su abuela Keiko en Japón Claudio y familia Arroyo Balcastar Cintia Rodríguez José Ramos Alia Don Pepito Anadelia Suárez Y Rufino Mercado Y sus tres hijos Marco Fabio Gironda Y Darío Rubín de Célix Haga como ellos Y escríbanos a Detocoasilla Arroba Gm.com Además y como siempre Quiero agradecer a TIC Impresión Sin Límites Por nuestro hermosísimo fondo Dirección y teléfono Aquí abajito Bueno señoras y señores Eso ha sido todo por hoy De Detocoasilla Espero que les haya gustado Mucho este programa Nos vemos la próxima semana Mismo día Mismo canal